carrera extraña señor pero es que a los carlos que aquí en este momento yo voy con mi casco o el tono o esta carrera la que voy a ver ve ya me salió pero falta que desayunos y esa carrera a ver ve como ves no es por aquí no es por aquí que no es por aquí yo voy por aquí creo si por aquí por aquí si señor muy bien muy bien muy buena elección ahora si a correr a correr casco ¿ya viste que los quebramos son gringos? ¿los que? ¿como? ¿los que? ¿los que? es que mis hermanas compraron unos handsers y tuvieron un lugar a ver y son como gringos porque tienen los ojos eso es lo que le dijimos le decimos a ver era por aquí y nos fuimos muy bien muy bien muy bien muy buena elección muy buena carrera ¿quién viene el segundo? tío, senderos y Starbucks de último muy bien bueno señores un placer ha sido un placer por fin ya me estaba olvidando de cómo era ganar bueno carrera corta de la noche no olviden dar like suscribirse los espero pronto por mi canal recuerden suscribirse al canal de Kevin que pronto va a rifar una cuenta chetada el canal de Miguel ah si Miguel también tiene canal también suscríbase a él bueno chicos chau chau despedirse oye chau chau